Me he sentido bastante mal, sobre todo porque han sido una serie de acusaciones falsas. Tengo por un lado, y quiero aclarar, que Gina Pacheco jamás ha tenido un juicio y lo ha perdido. Tuvo un juicio por difamación y lo ganó. Y se está pidiendo una reparación civil por el daño que se me hizo. Un juicio por difamación, que se hizo porque soy empresaria y usted sabe que entre los empresarios hay una y otra forma de trabajar entre una y otra empresa. Yo jamás denuncié, pero hay algunos que tienen la práctica de hacerlo. Conce que yo gané el juicio, que no me defendió el estudio Nakazaki, tampoco es otra mentira, el estudio Nakazaki no me defendió. Por otro lado, por otro lado... ¿Pero qué es la relación que podría... No, no, perdóname, te explico un ratito, pero también quiero explicarles para que la teleudiencia lo sepa, que Gina Pacheco nunca ha sido juzgada por ningún delito que quede claro. Ya, buenos días, no ha sido juzgada, pero a ver, usted ha sido investigada por corrupción y por lavado de activos, por narcotráfico. Mira, te voy a contar, yo tuve una denuncia anónima, como la puede tener cualquier ciudadano peruano, una denuncia anónima por todos los delitos, todos, excepto terrorismo. Gracias a Dios, porque si no, no hubiera podido colaborar con la atención del presidente Fujimori, porque si hubiera sido denunciada por terrorismo. ¿Y cuándo supo usted de estas denuncias? Uy, hace muchos años, tanto que me olvidé, porque te cuento que... ¿No se lo presentó al Fujimorismo a la hora que intentó ser candidata? Porque ellos dicen que hicieron un registro y una investigación muy pulcra de cada uno de sus candidatos. Claro, 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 que han hecho una investigación... ¿Pero por qué ahora dice que Hijo que recién se entera por la prensa? ¿Usted no se lo dijo? Recién que Hijo se entera de las mentiras de estas por la prensa. No, 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 disculpe. Yo tuve una denuncia anónima. Si usted ha tenido denuncia anónima, mentira, pero tiene... No, no, denuncias no, escúchame. Una denuncia anónima, que quedó archivada, no tuve ni siquiera abogado, presenté los documentos y se archivó. ¿Y usted consideraba que era... Y usted también lo podría tener, porque cualquiera... No, porque no está más, tú me cae mal y mañana te denuncio yo. Un momentito. Bueno, no sé con qué gente para usted, pero un momentito. ¿Paro con empresarios? Pues, claro, no sé que tú eres periodista, pero los empresarios... ¿Me puede dejar preguntarle, por favor? ¿Usted consideraba que esa información no era relevante trasladársela a los fujimoristas? Bueno, yo no lo consideraba como un antecedente, porque fue una denuncia anónima. Pero cómo no va a ser un antecedente, señora Pacheco. Discúlpeme, digamos, es lógico que cuando uno aspira un cargo público tan importante como el de congresista, lo primero que debería hacer es decirle a quien lo convoca, oye, ¿sabe qué? Por si acaso tengo denuncia por tal, denuncia por cual... No, pero no, no, es que... No tengo ningún problema, pero... Ah, bueno, eso sí. Y es más, ellos investigaron a cada candidato, ¿ah? ¿A ustedes investigaron? A todos los candidatos. ¿Y por qué, entonces, cómo se explica la reacción de Keiko Fujimori tan virulenta diciendo si le descubrimos que mintió o que tiene algún elemento oscuro, la vamos a sacar en la lista? Claro, está muy bien y yo estoy muy tranquila. ¿Pero usted le dijo o no le dijo? No me quedan aquí las fichas en las cuales uno ha explicado todo detalladamente y que fueron archivadas totalmente. O sea, entiéndeme. Si quieres mirarte claro, no tuve varias denuncias. Tuve una denuncia que quedó archivada por falta de pruebas. No tuve ni siquiera abogado. A ti también te pueden denunciar mañana. Pero lo que yo le estaba preguntando es que si usted le dijo o no... Ya me dijo eso, ya me dijo usted eso, pero lo que yo le estoy... O sea, ¿quieres probar eso? Yo mañana te denuncio y mañana ya tienes antecedentes. Te denuncio. Anónimamente, ¿ah? Porque me caí su madre y yo te denuncio. A ver, nuevamente, usted, total. ¿Lo informó o no lo informó al equipo que le entrevistó? Esto de lo que estamos hablando en estos momentos. Fue totalmente informado de toda mi vida. ¿A quién le informó a ustedes? Que mira, es todo un equipo. No, pero ¿quién le invitó a la lista y quién le evaluó? Eso queremos saber. Bueno, me invitó el doctor Alberto Aguidaga. Me evaluó un equipo multidisciplinario de profesionales que están a cargo de este tema.